Me dediqué a perderte, que no pude comprender lo que hasta ahora entiendo Licenciado Enrique Zorrilla Fulla Hondo, Vicepresidente de la Asociación de Bancos de México Flores, Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero Gobernador del Banco de México Licenciado Julio Carranza Maestro Raúl Martínez Hostos, Vicepresidente de Lograf Noriega, Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores CCE Maestra Galia Borja Gómez, Tesorera de la Federación Licenciado Carlos Romero Aranda, Procurador Diputado Mario Delgado Carrillo, Presidente de Junta de Coordinación Política de la Cámara de la Transformación Licenciado Valentín Díaz Merodo, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos Licenciado Oscar Rosado Jiménez, Presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros Conducer, México Pertenece a la Generación Fundadora de Abogados de Ciudad Universitaria 1954-1959 De 1900 en el Presidium Les pedimos guardar los aplausos al final de la presentación de los mismos Licenciado Andrés Manuel López Obrador Licenciado Manuel Romo Villafuerte, Vicepresidente de la Asociación de Bancos de México Licenciado Luis Niño de Rivera, Presidente de la Asociación de Bancos de México Presidente del Gabinete para el Crecimiento Económico Saludo a todos los integrantes de la Asociación de Bancos de México Saludo también a todos y todos Sustentabilidad Compromiso Social Crecimiento Económico La banca es el desarrollo de nuevas herramientas financieras para facilitar negocios Innovación que no... Hace 145 millones de años, en el comienzo del periodo Cretácico La tierra de esta convención estaba enfocado en la prosperidad para todos en la era digital Y sus implicaciones en el sector bancario Entendiblemente, la coyuntura presentada por el COVID-19